Música Primero lo primero Gracias Carolina, gracias Ana Fran Miren En el día de hoy, en las FM Si la tienen por ahí, vamos a comenzar por ahí Miren señores La historia está Ahí Y a propósito de lo que decía el compañero Francia Mira señores, la educación De la gente va a depender siempre De uno mismo, es importante Los maestros que influyen en ti Pero después que ya tenemos uso de razón Por ejemplo, ya uno tiene más de 14 15 años en adelante El conocimiento va a depender de uno ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en la universidad, o cuando uno está en la universidad Uno estudia Y voy a hacer una revelación que no debería ser Pero vamos a ser sinceros, vamos a ser transparentes La mayoría de gente estudia para pasar la materia Para llenar un examen y sacarle esa materia ¿Qué yo he hecho de manera particular? Porque yo hice un compromiso conmigo mismo De aprender Y por eso aprendí a aprender Tuve que estudiar el sistema De educación a distancia Lo tuve que estudiar para poder entenderlo Y entonces aplicármelo a mí mismo ¿Qué yo hacía? A mí me recomendaban un libro Me decían, mira, le hace eso Pero posiblemente yo no tenía el tiempo Durante la materia Leerlo completo Entonces, ¿qué uno hace? Lee las partes que tú sabes Que te asignan Pero luego yo venía Y le dedicaba tiempo Fuera de la clase Fuera de la materia A leerme ese libro completo Incluso, luego de graduado Yo leí el libro La historia del derecho dominicano De Wenceslao Vega Que es un libro que tiene como 800 páginas Y yo lo leí de manera completa Estudiado, analizado completamente Ya luego de haberme graduado Lo puedo traer aquí Y así yo he hecho Por ejemplo, en la maestría En la que estamos haciendo Wilson Camacho Nos recomendó como 15 libros Y daba tiempo En un mes A leer 15 libros Es imposible Para el dominicano que trabaja Que tiene 2 y 3 No, no Para el ser humano Claro A menos que tú te 15 libros en un mes Que en Harvard Tú te metes ahí Y dame a estudiar Que tú vas Tú no tienes más preocupación Que estudiar Donde hay que trabajar Hay que atender muchachos Entonces, ¿qué yo hacía? Yo iba trabajando Y trabajar Y trabajar Terminó la materia Con Wilson Camacho Y yo tenía todos esos libros Y los sigo leyendo Todavía me faltan libros Que él me recomendó Pero lo tengo todos Igual que Ricardo Nieves Y así sucesivamente Cada vez que un maestro Recomienda 5 y 6 libros Yo lo guardo Y lo voy leyendo En la función del tiempo Porque la idea es aprender Eso es lo que procura En mí Un conocimiento Más amplio Un abanico más amplio Y un criterio O más bien Un pensamiento más crítico ¿Qué resulta? Así como yo he hecho Con esas cosas Lo he hecho con la parte De la historia Yo no me quedé Con lo que me dieron En la escuela Yo he ido a investigar Y que yo encontré Atención al compañero Francis Te pedía que te retractara De lo que es La España Porque eso fue un perigo Claro Pero tú dijiste En ese momento Cuando la efímera Vamos a arrancar Vamos a arrancar Vamos a arrancar Vamos a arrancar en 1808 Con la guerra de reconquista Atención a los estudiantes La guerra de reconquista Que quien dirigió eso Juan Sánchez Era un perigo Entonces Entonces ¿Qué pasó ahí? Era que en ese momento Francia Francia tenía Aquí había un decricaje Aquí había un decricaje Vamos a decirlo así Un debarate Con José Núñez Que había logrado Ayudate ahí Francia Poseía por el tratado La isla Sí Entonces Cuando se independiza Núñez de Cáceres En el 21 Que fue el tratado de Basilea Pero Que se entregó la parte Que se entregó la parte Entonces ¿Qué resulta? ¿A qué se le llamó Gran Colombia? Es para diferenciar El hoy Estado de Colombia De lo que era Venezuela Guayaquil Y demás Que estábamos todos reunidos Como la Gran Colombia Porque era como una especie De cónclave En este hemisferio Entonces Nos independizamos Porque no recibió El apoyo Del Gran Colombia Lo dice la misma Pero vamos a llenarlo Pero espérate Vamos a llenarlo Eso que la gente Lo entienda mejor Vamos a desmenuzarlo Que era la Gran Colombia Era el proyecto De Simón Bolívar Que era liberar A los países De América Del sur Por ejemplo Lo que hoy es Colombia Venezuela Esa parte de América Él buscaba liberarla De España Y se llamó La Gran Colombia Ese proyecto completo Estábamos todos unidos Que hoy está dividido En países Ahora bien Aquí se le llamó El Estado Independiente De Haití Español Porque Haití Era un referente Había sido El primer Estado De América En ser libre Incluso La esclavitud En la isla No en Haití En la isla La abolieron Los negros esclavos Que hoy son los haitianos Con tu celubertura En la cabeza ¿Y qué pasó Con la primera constitución Con la primera constitución De Haití Establecía prácticamente La dictadura Y la Y la Tiene que ir del contexto En ese momento Era o sangre O te aniquilo Yo a ti O tú me aniquilas A mí Es el contexto Entonces Hay que poner a la gente En ese contexto Para que entiendan La abolición de la isla Lo mataron a todos Los haitianos Los negros Los negros esclavos Y La colonización En la isla Se terminó Precisamente Con los negros haitianos O con los negros esclavos Que luego fueron haitianos Ellos fueron los que eliminan La esclavitud Y la colonización Le debemos mucho Aunque hoy queramos negarlo Porque son negros Pero bien Ese no es el tema de hoy Vamos a irnos a la parte De lo que tiene que ver Con la educación ¿Dónde estará Duarte En el pensamiento De ese muchacho? Pero Duarte fue el que dijo Búscame la frase No, no, no Yo admiro al pueblo haitiano Eso es un acto De benevolencia Personal Señores Es lo mismo Si yo digo Yo admiro Yo estoy de acuerdo Con todo lo que tú digas Pero espérate 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 Es que no podemos estar Señores Vámonos a la parte Historia ¿Qué dijo Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte El creador Que era funcionario Lo repitió Juan Bó Lo repitió Hostos Pero Hostos Le dijo más Ellos siempre han tenido La intención De ocupar a los dominicanos Con razón Tienen que actuar Y como habían diputados Porque ellos eran los que gobernaban Habían diputados Ellos eran los que gobernaban Oye Habían diputados Españoles O sea De la parte esta De la isla Habían diputados Del congreso haitiano Que cosa me extraña Porque quien gobernaba ¿Eh? Que cosa me extraña No pero era de aquí Y te lo voy a traer Mañana te voy a traer Ese regalito Los nombres de cada uno De las personas Que fueron diputados Y que eran de esta parte De la isla Incluyendo los militares Como es Juan Pablo Duarte Pero bien Juan Pablo Duarte dijo Yo admiro al pueblo haitiano Porque siempre que lo veo Lo encuentro luchando Por sus derechos Algo así Búscalo por ahí Pero bien ¿Qué ejemplo tiene eso que ver En lo que usted está hablando? Que aquí Se ha querido ahora Nada que agradecer Por ejemplo En el diario libre Porque se habla De la xenofobia Le han Le han colocado Una campaña Una campaña Una campaña de odio Ella es la que la ha creado Una campaña de odio Ella es la que la ha creado Procurando que la gente Bloquea al diario libre Porque alguien opinó No Una periodista española Y aquí no hay libertad de opinión Que está aquí opinando Y haciendo Y deshaciendo Y entonces Se va a la mierda Hay que hacer la campaña Al medio Para bloquearlo Que bien Que democrático Están escuchando señores O sea Tú emite una opinión Y hay que bloquearte De todas partes Hay que hacerte una campaña En tu contra Para que respete La historia Y los pueblos Para que respete Los pueblos Diablo No, no En la discusión No puede haber Manipulación Como ella lo ha manipulado Es irresponsable No debieran permitirle Que trabaje aquí En la República Dominicana Vamos a buscar El artículo 49 De la constitución Miren que no era el tema mío De hoy Pero es que hay gente Que hay que decirle las cosas Vamos a buscar Vamos a buscarlo Y todo el mundo Suapeando el piso Con los dominicanos Y diciéndonos xenofóbicos ¿A dónde ha habido Un acto De xenofobia En este país? Pero claro El hecho De que una persona Pero Francis No podemos hablar Los dos juntos Pero espérate No, yo no me estoy sumando Yo pienso así Y lo pienso aquí Y en el terreno que sea Y lo discuto En el terreno que sea Antidominicana Vete con ella Yo soy más dominicano Que tú Porque es que yo no Es que yo estoy siguiendo La historia Nosotros no tenemos Conflicto con Haití Eso es mentira Haití tenía conflicto Con Francia Y con España ¿Sabes por qué? Porque lo esclavizaban Porque lo colonizaron Y eso fue lo que ellos rompieron O después de la independencia ¿Ha habido algún enfrentamiento Con Haití? Salvo la matanza del 37 Que fuimos nosotros A ellos que lo matamos Porque le hemos ido Destruyendo la cabeza Un solo enfrentamiento No ha habido Con esa gente Es que nunca ha sido Parte de nosotros Como dominicanos Enfrentar a ti Ese pueblo devalido Por un grupo de bandidos Que está dirigiendo Vamos a ver Miren señor Miren esto La constitución La ley La carta La ley suprema De la República Dominicana Establece Tú vas a hablar de ella Dame Sí, sí, párate No, tú puedes brincar Y patelear Lo que tú quieras Porque esto es muy duro Si tú la vas a respetar Trata de respetarla Conjuntamente Con tu comentario histórico Miren esto Dice la constitución La constitución Que toda persona Tiene derecho a la información Vamos a ver No, no, aquí Toda persona tiene derecho A expresar libremente Sus pensamientos Ideas y opiniones Por cualquier medio Sin que pueda establecerse censura Previa O sea, yo puedo opinar Lo que yo quiera Y nadie me tiene a mí Que discriminar por eso Y por eso yo defiendo La historia Que aquí se quiere negar A los haitianos Del aporte De los negros esclavos Que eliminaron La esclavitud en la isla Y eliminaron La colonización Que tenía España Y Francia Que nos tenían a nosotros Como juguete de ellos Se lo debemos A ellos Y hoy lo queremos negar ¿Sabes por qué? Porque son Morenitos Y porque son Pobres Eso no le hacemos A los italianos Ni a los chinos Ni se lo hacemos A los alemanes Que tienen Muchísimas propiedades aquí Pero bien Me quedan dos minutos Quería Traerle esa parte De la historia Señores A la gente Hay que enseñarlo A que tenga un sentido crítico A que no se deje llevar De lo primero Que escucha Cuando usted vea algo Hágale un cuestionario A eso que usted está escuchando Y será verdad Y qué me querrá Y déjame ver Y no habrá otra fuente Y no habrá otra Pregúntele Hágale un cuestionario A las informaciones Que le llegan a ustedes Por diversas vías Pulmino diciendo Sobre Lo que estableció La UNESCO Sobre el nivel De conocimiento De los estudiantes Ciertamente Estamos por debajo Del promedio ¿Qué pasa? Eso incluye La educación Privada Como la educación Pública Lo que significa Que es el sistema Que tiene un problema Y le voy a decir Por qué Como yo Tuve que Autoenseñarme O sea Los maestros En educación A distancia Te sirven De colaboradores De orientadores No te enseñan Eres tú Que tienes que enseñarte Tú mismo ¿Ustedes saben Qué uno tiene que hacer? Te dan un programa Y te dicen Mira, mira, mira Junior Cuando tú termines Esta materia Tú tienes que saber Esto, esto Y esto Si tú no desarrollaste Esa competencia Entonces tú no has Aprendido la materia Adivina qué Lo que estudiamos El sistema Nos dimos cuenta Que esa era la base Y nos fuimos a aprender Eso, eso y eso Si lo que tú quieres Por ejemplo En una maestría En una carrera Te dice Cuando tú termines Esta carrera Tú vas a saber hacer Esto, esto, esto y esto Entonces tienes que irte Y focalizar tu conocimiento En esa parte Para tú aprobar la maestría O aprobar la carrera O aprobar el grado Lo que sea Pero luego Tú tienes que volver Sobre tus pasos Y lo que tú dejaste Intermedio Completarlo Por eso yo le decía A un maestro Amigo mío aquí Yo voy para atrás A estudiar ahora La historia universal Porque tengo baches Hay detalles Que no lo tengo Y así lo voy haciendo Solamente que comencé De ahora hacia atrás Hasta la antigüedad Hasta la prehistoria La historia La edad media Y así sucesivamente Hasta lo que somos hoy ¿Para qué? Para tener conocimiento De causa Y que cuando me la pasen Por el plato Pegársela a la pared Como ha sucedido En el día de hoy No hay forma De aprender Si usted no quiere aprender Pueden haber 500 profesores 500 profesores Que vengan de Finlandia De Islandia Que vengan de Noruega Que vengan de ¿De dónde más? De Singapur La mejor educación La de Finlandia Pero Si usted no tiene El interés En aprender En informarse Olvídese Que usted no va Para ningún lado Así que Esto le quiero decir Las competencias El sistema de evaluación Tiene que ir dirigido A las competencias Usted Para poder pasarme De un grado a otro Para usted Poder graduarse De abogado De lo que sea Tiene que cumplirme Con estos requisitos Que se llaman competencias Si usted no lo desarrolló En el tiempo Que usted estudió Se quedó Va a tener que volver a hacerlo O va a tener que reforzarlo Pero hasta que usted No me cumpla con esos requisitos No pasa No se gradúa Eso no sucede En la República Dominicana Aquí hay gente que se gradúa Sin saber absolutamente Nada Ahí está el problema Muy bien Muchísimas gracias Yerjan La Antigua ¿Veis?